Este año te tenemos un seminario especializado para las casas. Te vamos a poner los criterios cuando estás llegando como temporal, te vamos a poner cuando ya eres residente y también cómo lograr el apoyo de las subvenciones del gobierno canadiense. Entonces, lo de base, lo de base es la plata, ¿verdad? Entonces, como en todo el mundo, quieres una casa, debes tener un enganche. Si eres nuevo residente, el gobierno te ayuda a tener ese enganche. Ahora, si eres temporal como un estudiante o trabajador, a veces con un buen ingreso de un 25, 30 del valor de la casa, puedes tener la ayuda. Pero Liliana, eso no es complicado. Solamente tendríamos que tener en cuenta el capital al inicio o ser residente permanente para recibir ayudas y subvenciones por de base. En algunos casos, necesitarás un historial crediticio. En otros casos, necesitarás que tu cónyuge te ayude. En algunos casos, Liliana, vas a enterarte que hasta tus hijos, aunque no los creas, tus hijos que reciben una ayuda de subvención, como es una entrada financiera estable, te ayudan a comprar tu casa. Así es que todos esos detalles te los daremos, Liliana, en el proceso de en este año, te diríamos cuándo tendremos este evento para el seminario de compra de casas.